No quiero estar sin ti Si tú no estás aquí, me sobra el aire No quiero estar así Si tú no estás, la gente se hace nadie Si tú no estás aquí, no sé ¿Qué diablos hago amándote? Si tú no estás aquí, sabrás Que Dios no va a entender por qué te vas No quiero estar sin ti Si tú no estás aquí, me falta el sueño No quiero andar así Latiendo un corazón de amor sin dueño Si tú no estás aquí, no sé ¿Qué diablos hago amándote? Si tú no estás aquí, sabrás Que Dios no va a entender por qué te vas Oh, derramaré mis sueños Si algún día no te tengo Lo más grande se hará Lo más pequeño Oh, 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 oh Pasearé un cielo sin estrellas esta vez Tratando de entender quién hizo Un infierno en paraíso Oh, oh, oh No te vayas nunca Oh, porque no No puedo estar sin ti Si tú no estás aquí Si tú no estás aquí, me quema el aire Si tú no estás aquí, sabrás Que Dios no va a entender por qué te vas No te vayas No te vayas No te vayas Si tú no estás aquí Si tú no estás aquí